Abrazame fuerte amor, te quiero besar tus labios Sentir de tu cuerpo el calor, sentir tus manos No quiero ni un minuto más, ocultar mis sentimientos Te quiero demostrar mi amor, cuanto te amo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Sabores de cumbia Abrázame fuerte amor Que quiero besar tus labios, sentir de tu cuerpo el calor Sentir tus manos, no puedo ni un minuto más Ocultar mis sentimientos, te quiero demostrar mi amor Cuanto te amo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito, y que me deseas como yo Gracias por ver el video.